En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo que lo mismo ensillaba el Rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años y era gran madrugador y amigo de la caza. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero los ratos que estaba ocioso se daba a leer libros de caballerías con tanta afición que olvidó el ejercicio de la caza llenando toda su casa de libros. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Se desvelaba por entender estas razones y desentrañarles el sentido. Se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leía en los libros. ¡No! ¡Nos le llenó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Será conveniente y necesario Así para el aumento de mi honra Como para el servicio de los desdichados Que me haga caballero andante Iré por todo el mundo Con mis armas y mi caballo En busca de aventuras En el ejercicio de la caballería andante Desharé agravios e injusticias Y venciendo en todas las ocasiones de peligro Cobraré eterno nombre y fama He aquí las armas de mis bisabuenos Oxidadas y llenas de moho Que tantos siglos hace que están olvidadas Pero yo las limpiaré y arreglaré lo mejor que pueda ¡Ach! ¿Quién sabe? Si gracias al valor de mi brazo Alcanzaré al menos el imperio de Trapizón ¿Qué ha sido eso, ama? ¿Qué ha de ser si no obra de tu tío? Que últimamente andas oliviantado Cazando fantasmas Por culpa de esos libros de caballerías Quiero a Dios que se le pase la manía ¿Qué ha de ser si no���enn grounded el ritmo? ¿Qué ha de ser? A verte vengo, mi Rocín Que aunque malas lenguas digan que eres flaco Y que todo en ti son huesos y pellejos Yo afirmo que ni el bucefalo de Alejandro Ni el babieca del Cid Contigo se igual Y no hay razón de que caballo de caballero tan famoso como yo No tenga nombre conocido A partir de ahora te llamarás Rocinante Porque es nombre alto y sonoro Y tú el mejor de los Rocines del mundo También yo, Alonso Quijano el Bueno He de adoptar un nombre que cuadre al ejercicio de la caballería andante Que voy a abrazar Y así he de llamarme Don Quijote Y como el valeroso Amadís añadió a su nombre el de su tierra Llamándose Amadís de Gaula Yo añadiré a mi nombre el de la mía Y seré Don Quijote de la Mancha Ya no falta otra cosa Sino buscar una dama de quien enamorarme Porque caballero andante sin amores Es árbol sin hojas y sin fruto Y si yo me topo por ahí Con algún gigante Como suele acontecer a los caballeros andantes Y le derribo en un encuentro Le venzo Y le rindo Le enviaré a que se hinque de rodillas Ante mi señora Y diga con voz humilde y rendida Yo, señora Soy el gigante Caraculiambro Señor de la insula Malindrania A quien venció en singular batalla El caballero Don Quijote de la Mancha El cual me mandó que me presentase Ante vuestra merced Para que disponga de mí A su talante En un lugar cerca del suyo Había una moza labradora De muy buen parecer De quien Don Quijote anduvo enamorado Se llamaba Aldonza Lorenzo Y le pareció bien darle el título De señora de sus pensamientos Llamándola Dulcinea del Toboso Porque era natural de aquel pueblo Dulcinea Sí Nombre musical Y peregrino Como de princesa No he de aguardar más tiempo A poner en efecto mi pensamiento Pues son muchos los agravios Que he de enderezar Sin razones que enmendar Abusos que mejorar Y deudas que satisfacer Qué alborozo y contento Ver con cuánta facilidad He dado principio A mi buen deseo Asal Un terrible pensamiento Me asalta No sé si habré de abandonar Mi empresa apenas comenzada Me viene a la memoria Que no soy armado caballero Y conforme a la ley de caballería No puedo medir las armas Con ningún caballero Hasta que también yo lo sé Pero que me detiene Me haré armar caballero Del primer alcaide Que me tope Otros muchos así lo hicieron Según yo he leído En mis libros de caballería ¿Quién duda que en los venideros tiempos Cuando salga a la luz La historia de mis famosos hechos El sabio que los escriba Habrá de contar esta mi primera salida Mi buen Rocinante Anda tú el camino que quieras Que en esto consiste la fuerza de las aventuras Caluroso día del mes de julio En los campos de Montiel El sol entra tan a prisa Que parece derretirme los sesos Casi todo el día Caminó sin acontecerle cosa alguna Sin toparse Con quien probar el valor de su brazo Al anochecer Su Rocín y él se hallaron cansados Y muertos de hambre Y mirando a todas partes Por si descubría algún castillo O alguna choza de pastores Donde recogerse Y a donde pudiese remediar Su mucha necesidad Vio No lejos del camino por donde iba Una venta o posada Y diose prisa para llegar Ánimo Rocinante Que allí veo un castillo Con sus cuatro capiteles Y onda cava Con todas aquellas cosas Que en los castillos se pintan ¡Adelante! ¡Nos echan ocho encima! ¿Dónde está el castillo? Se me ha encajado la misera Y no puedo alzar No importa Sigamos adelante De algún enano saldrá A las almenas A dar la señal De que un caballero Llega al castillo Ahí tienes la señal Rocinante Pronto nos abrirán Las puertas del castillo ¡Una aparición! No huyan vuestras mercedes Ni teman desaguisado alguno Y a la orden de caballería Que profeso No toca hacerle mal a nadie Cuanto más A tan altas doncellas Como vos Pero es mucha sandez La risa que de pequeña causa Procede Pero no os lo digo Para que os apenéis Que solo deseo serviros Si vuestra merced Señor caballero Busca aposento Que en esta venta No hay ninguno Todo lo demás Lo hallará en abundancia Para mí señor castellano Cualquier cosa basta Porque mis arreos Son las árboles Y descanso el pelear Según eso Las camas de vuestra merced Serán duras peñas Y su dormir Será siempre velar Siendo así Puede apearse En esta choza En esta noche 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 Y ahora señor alcaide Cuidad de mi caballo Que es el mejor rocín Que come pan en el mundo Nunca fuera caballero De damas Tan bien servido Como fuera don Quijote Cuando de su aldea vino Doncellas cuidaban de él Princesas de su rocina O de rocinante Que este es el nombre De mi caballo Y don Quijote De la mancha El mío ¿Quiere su merced? Don Quijote ¿Comer alguna cosa? Cualquier cosa Comería yo Uff Me vendría bien Al caso Comería su merced Unas truchuelas Porque otra cosa No hay que darle Como haya muchas Podrán servir de trucha Que lo mismo hacen Ocho reales Que una pieza de ocho Cuanto más Que podrían ser Esas truchas Como la ternera Que es mejor que la vaca Pero sea lo que sea Venga pronto El peso de las armas No se puede llevar Sin el gobierno De las tripas Aquí están las truchas Señor caballero Pártese de ellas Y que le aprovechen Dejad Señor caballero Que yo os ayudaré Ya veis Que así Está mejor No me levantaré De donde estoy Hasta que vuestra cortesía Me otorgue un don Que pedirle quiero Uff Dadlo ya por concedido Señor No esperaba menos De vuestra magnificencia El don que os he pedido Y que me habéis otorgado Es que mañana Cuando amanezca el día Me habéis de armar caballero Y esta noche Velaré las armas En la capilla De vuestro castillo Para que así Se cumpla mi deseo De ir por las cuatro partes Del mundo Ayudando a los menesterosos Como deben hacerlo Los caballeros andantes Lo malo es que no hay capilla Donde velar las armas Porque he mandado derribarla Para hacerla de nuevo Pero en caso de necesidad Sé que se pueden velar En cualquier lugar Y esta noche Podréis hacerlo aquí mismo Por la mañana Se harán las debidas diligencias De manera que quedéis Armado caballero Por cierto ¿Traéis dinero? No traigo blanca Ni nunca he leído Que los caballeros andantes La trajeran Pues en eso Os engañáis Si en las historias De caballerías Tal cosa no se dice Es porque los autores De ellas No creyeron necesario Escribir una cosa Tan clara Tenga vuestra merced Por cierto Que todos los caballeros andantes Llevaban bien forradas Las bolsas Por lo que pudiese sucederles Y camisas limpias Y una arqueta Con ungüentos Para curar las heridas Que recibían Cosas Que llevaban sus escuderos Luego También debo procurarme Un escudero Con alforjas Y bien provisto De dinero Y de otras cosas necesarias Como tenían Los pasados caballeros Yo os prometo Señor alcaide Hacer puntualmente Todo lo que me aconsejáis Entonces ya podéis velar las armas Que en cuanto amanezca Yo os armaré caballero ¡Eh! ¡Tiradme! Debes estar locos ¡Rematado! 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 ¡Oh tú! Quienquiera que seas Atrevido caballero Que tocas las armas Del más valeroso andante que jamás ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. Oh Dulcinea, señora de la hermosura y fortaleza de mi corazón, ayúdame en esta primera afrenta que a tu avasallado pecho se le hace. Vuelve los ojos de tu grandeza a tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo. ¡Socorro! ¿Qué ocurre? ¡Eh! ¿Qué escándalo es ese? ¡Ayúdame! ¡Encidio! ¡Mirad cómo me ha puesto este lecho! ¡Te ajustaremos las cuentas! ¡Sí! ¡A él! ¡Alevosos! ¡Traidores! ¡Y cobardes criaturas! El señor de este castillo es un follón y un malnacido pues de tal manera os consiente que tratéis a un caballero andante. ¡A él! ¡Alevosos! ¡Descaladránle! ¡Pero cuánto es el loco! Vosotros sois una baja canalla ¡Cuidado! ¡No se comete! Pues lo que es bueno va a verlo él ahora mismo. ¡No! ¡Esperad! ¿Queréis destrozarme la venta? ¡Aparta tú! ¡Ay de mí! ¡Desdichado de mí! ¡No lloriquees! ¡Que aún tienes tu cabeza sobre los hombros! ¡Con un bonito sombrero de añadidura! ¡Ha dejado maldado a uno de los nuestros! ¡Nos vengaremos! ¡Dejadlo! ¡No veis que ha perdido el juicio! ¡Tengamos la fiesta en paz! ¡Que yo haré que pronto ese loco se vaya de mi venta! ¡Suscríbete al canal! En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Tan mucho tiempo que vivía Un hidalgo de los de lanza En astillero, adargantín O arrocín flaco, higalgo corredor Quiso añadir al suyo El nombre de su patria Y llamarse Don Quijote de la mancha En un lugar de la mancha En un lugar de la mancha En un lugar de la mancha